Que onda crack yo soy Geruk y en esta ocasión pues te traigo las nuevas ofertas que están disponibles en la Playstation Store Ok, las ofertas de la elección del editor y vamos a ver cuáles son las que más valen la pena Son bastantes la verdad, son bastantes, no las voy a ver todas pero pues si muchas Entonces ponte cómodo y vamos analizando cuáles valen más la pena que otras Y sobre todo vamos a checar acá en la Store Turca donde está todavía más barato que en el resto del mundo Más o menos los descuentos son los mismos, ok, simplemente lo que va a cambiar es el precio Porque acá es más barata la moneda, así que sin más comenzamos con Nota especial crack, nota especial antes de continuar con las ofertas, no Porque luego tiran hate de que es que yo no puedo comprar en Turquía para que dices de Turquía y todo Esto va a estar disponible para cualquiera que lo quiera ¿Por qué? Porque tengo un contacto, una persona, un amigo que se dedica a esto A ayudar a personas también en este tipo de cuestiones Entonces si quieres te paso su contacto, escríbeme por cualquier red social Y yo te pongo en contacto con él para que te pueda ayudar, ok Si, te cobra una pequeña comisión pero la verdad que es mínima por todo lo que te vas a ahorrar Tanto hoy como en el futuro, entonces créeme que vale la pena para que lo consideres, vale Sin más pues continuamos Los tres meses de Playstation Plus que están al 50% Esto es en todo el mundo Pero cabe destacar que acá en Turquía lo quiero mencionar porque te sale en 75 pesos mexicanos O sea, muy, muy barato de verdad O sea, muy, muy barato Vamos a menos de 10 dólares, crack Mucho menos, este... Sale como en 360, algo así 3 dólares O menos de 3 dólares, ¿no? Son como 250 o algo así Por tres meses de plus Ya empezando con los juegos Tenemos el... Esta es la oferta de la semana, ok No entra dentro de las otras ofertas Esta termina el 9 de febrero Para que lo tomes en cuenta Este es un juegazo Guardianes de la Galaxia La versión estándar por 300, ok Sería así como 450 pesos Bastante, bastante bien este juego De verdad, es un juego bastante reciente, eh Bastante reciente y muy buena esta oferta Tenemos el Call of Duty Vanguard, ¿no? Juego que no tuvo el éxito Y pues ya lo están rematando, ¿no? Aquí con este descuento Del 35%, 300, tal vez como 450 pesos también Entonces, pues ahí está, ¿no? Si te gusta este tipo de género Pues ahí está la opción El Miles Morales, cracks Miles Morales, también con 33% de descuento Mismo precio, más o menos 450 pesos Vale bastante la pena Es un juego corto Hay que mencionarlo Pero que vale bastante la pena también El Ratchet & Clank, ¿no? Pues estuvo ahí nominado a los GOTY también El juego sale como en 500 pesos No, perdón Este está en 460 Como en 600 Casi 700 pesos está Bastante, bastante bueno también Para los que les gusta el género Este es una joya, ¿no? El Ghost of Tsushima El Director's Cut Esta es la versión de Play 4 Hay otra que trae las dos Que está un poquito más elevado el precio Sin embargo, yo les quise mencionar Esta que es la más más barata Está en 400 liras turcas Que vendría a ser algo así como Unos 650 pesos aproximadamente Y pues es un juegazo La verdad El Assassin's Creed Valhalla, ¿no? Esta es la versión deluxe No es la base Y te sale por 450 pesos Es de lo más barato Que me ha tocado ver este juego Así que pues aprovechen Tiene un 60% de descuento, crack Incluso en Estados Unidos Debe de estar baratón Pero no tanto como aquí It Takes Two, ¿no? Para los que no pudieron buggearlo Con el EA Play Tienen la opción, ¿no? Tienen la opción de comprar la membresía Y no comprar el juego Pero igual, si te quieres quedar Con el juego para siempre Y sin ningún problema ni nada Y comprarlo Pues ahorita está en una muy muy buena promoción, ¿no? Tiene el 50% de descuento De 140 Te saldría como en ¿Qué? Como en 200 pesos Como en 200 pesos Un juegazo Es el juego del año, crack Quina Uf, este es un juegazo Que me estoy pasando en vivo Todavía no lo termino Y ando ahí por ahí En la parte final ya Más o menos Buenísimo Yo lo acabo de comprar Hace un par de semanas Lástima Porque mira 30% de descuento Está en 265 liras turcas Que viene a ser Algo así como unos 400 pesos Más o menos O sea, bastante bien El Riders Republic A muchos les gustó Ahora que estuvieron probando La beta Y pues está A buen precio También 50% de descuento Resident Evil El Village Deluxe Deluxe Edition 4 y 5 Por también 350 liras Al precio de las liras Crack Para que sepas Más o menos Hay que multiplicarlo Por 1.5 Y te da el valor En pesos Eso pues lo divides Entre 20 Y te da el valor En dólares Más o menos Para que saquen Sus cuentas El Formula 1 Mira El 2021 También está Muy muy barato 71% de descuento El Black Ops Cold War Ok La versión estándar Este es solamente El de Play 4 Hay otro que trae Las dos versiones Un poquito más elevado El precio Este está En 300 Con algo así Como 450 pesos Black for Blood ¿No? Este también está Está bueno Está bueno Es nuevo También Y está a buen precio 40% de descuento Tales of Arise También es un juegazo Este Y tiene 30% De descuento ¿No? El Mass Effect Legendary Edition 50% de descuento También está incluido En el EA Play Por eso les digo Consideren Mejor la membresía O en un mes Se pasan estos juegos Y listo El God of War God of War Con 50% Pero aquí te sale Bien, bien barato Crack Como en 130 pesos O algo así El Sekiro Sekiro Versión Juego del Año Por 234 liras O sea Ahora sí Como 350 pesos Crack Muy, muy buen precio Para este juegazo Tony Dalcon Que patina Mira El 1 y 2 También bien barato Crack Menos de 200 pesos Tenemos el Sims 4 Este juego también O sea Clásico Pero está demasiado barato Por eso lo tenía que mencionar Crack Menos de 60 70 pesos El Diablo 2 También Por 350 pesos El Kimetsu No ya iba Este El Demon Slider Este acaba de salir También hace poco Ok Y está Con buen descuento 30% Está bueno este Assassin's Creed Odyssey El Gold Edition Ok Gold Edition Por menos de 250 pesos También vale muchísimo La pena El Marvel Avengers También Por este precio Está bastante bien 60% 200 pesos Crack El de Hades ¿No? Hades también El descuento es pequeño 25% de descuento Pero pues igual El precio que no está tan elevado Está bastante bien The Witcher Ok Este no es la versión Gothic Que estuvo en oferta Hace poco Sin embargo Está bastante bien El precio Crack O sea 50 pesos The Witcher 3 O sea Está bastante Bastante bien Otro bueno También Star Wars Jedi Fallen Order Que igual está En el EA Play ¿No? Pero si lo quieres comprar Ahí está A muy muy buen precio Menos de 200 pesos Borderlands 3 También Play 4 Y Play 5 Por menos de 150 pesos Crack Bastante bien También El Doom Eternal Ok Doom Eternal Por este 300 pesitos Ya mero Acabamos Crack Estamos Call of Duty Black Ops 4 También Bastante Bastante barato 67% de descuento Muy muy bueno Crash Bandicoot También ¿No? 50% de descuento El 4 Está bastante genial El juego Muy largo Si te pasas Las dos Este ¿Cómo se llaman? Las dos realidades Ahí Bastante bien También Alan Wake Alan Wake El descuento es pequeño 20% Pero igual No es un juego Tan caro Es el remaster Y pues está Bastante interesante También Menos de 250 pesos El Madden Madden 22 Mira NFL 22 70% De descuento Ojito aquí Porque el juego Te está saliendo Por 220 pesos Aproximadamente Bastante bien Lego Harry Potter Collection Estos de Lego Siempre Valen la pena Muchos se quejan Pero la neta Son buenos juegos Y está con el 55% De descuento The Elder Scrolls Online También 50 pesos Los Jotman Este es buenísimo Es buenísimo Y no necesitas Haberte pasado El primero Para poderlo disfrutar 40% de descuento 340 liras Que viene a ser Como unos 550 pesos Más o menos Resident Evil 7 Crack Resident Evil 7 Para aquellos que no lo pudieron Buggear Que no se quedaron con él Ahí está Mira Si no lo tienes Baratísimo también 60 pesitos Uff Esta es una joya El Hollow Knight 60% de descuento Menos de 50 pesos También Genial Immortal Phoenix Ok Este juego también Residentón También se puede decir Play 4 Play 5 El Zelda de Ubisoft Le llaman También Por Este 300 300 pesitos A Playtale Innocence Este es un juegazo Crack La verdad que si 75% Ahora que estás por salir El 2 Si no te lo has jugado Te lo recomiendo Bastante Tiene un muy muy buen Descuento Del 75% Que te queda el juego Pues Por 130 pesos Más o menos Net for Speed Heat Deluxe Edition También 80% de descuento Bastante bueno el descuento Unos 230 pesos El lego Marvel Avengers Deluxe Edition Ok 80% de descuento También Como 180 pesos Bastante Bastante decente Para los niños Sobre todo El Pequeñas Pesadillas 2 La versión de lujo También 33% No es tan grande El descuento Sin embargo Vale la pena Yo lo estoy pensando Este en comprarlo Porque vale Muchísimo la pena Y Está bueno Es la versión Deluxe Trae todo El extra Y por Este 350 pesos Aproximadamente Streets of Rage Si no lo jugaste En Play Now Pues aquí está También con 50% Este a muchos Les va a alegrar El día El Bloodborne Goti Edition Goti Edition Por 50% De descuento 80 pesos Te viene saliendo Como en 120 pesos Super Super barato Este también Está regalado Ok El Assassin's Creed Origins Gold Edition La Gold Edition Por 75% De descuento Que te queda También como en 130 pesos Más o menos Tenemos a Persona 5 Royal Ok Es cierto Ya regalaron El Persona 5 Normal Pero este Trae los subtítulos Me parece que En español Y está bastante Bastante bueno La verdad El precio Bastante decente 60% Muy bueno Kingdom Come Deliverance Royal Edition 75% De descuento Este también Es un juego Bueno Tipo simulador Acá De caballeros Y todo Ese rollo Medieval La Raccoon City Edition Que es el Resident Evil 2 y 3 Remake Ok Por 132 Liras O sea También como 200 pesos Por los dos Juegazos La verdad Que vale Muchísimo La pena Y todavía Te lo llevas Más barato Si tienes El Playstation Plus Aquí en Turquía Y por último Tenemos otro Regalito El Amnesia Collection Con 90% De descuento Y te está saliendo En Este 30 pesos Que era Regalado el juego También la verdad Vale muchísimo la pena Tenerlo ahí Por ese precio Son todas las ofertas Que para mí O las ofertas Que para mí Valieron más la pena Como te comento Hay muchísimas más Date una explorada Ahí en la Store Ya sea en tu consola En la app O en la web Para que veas El resto de las ofertas Porque puede que se me haya escapado Alguna que a ti te interese Así que pues Dime Si te gustan Este tipo de videos Déjame tu poderoso like Compártelo Para que lleguemos a más personas Y nos vemos Hasta la Próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Sous-tit